Bienvenidas y bienvenidos a esta edición del noticiero Antena Universitaria UG. Hoy te contaremos de los eventos de la colmena de esta semana. Yo soy Joel Martínez de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Quédate para conocer toda la información. La Lóliga de Granaditas se encendió con el concierto de Café Tacuba y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. El pasado 15 de octubre se dieron cita a la banda oriunda de Ciudad Satélite, Laosú y miles de personas que durante dos horas y media disfrutaron de uno de los eventos más esperados del Festival Internacional Cervantín. Bajo la dirección de Roberto Beltrán Zabalá, la orquesta se encargó de darle un enfoque distinto a las ya conocidas y coreadas canciones de los Tacubos. Dio inicio la decimosegunda Olimpiada Deportiva Universitaria, un evento que durante nueve días reunirá a cerca de 1.200 estudiantes, entrenadores y entrenadoras de los cuatro campus y del colegio en nivel medio superior. Las y los participantes compartieron la llama olímpica para luego hacer un saludo a los cuatro puntos cardinales y culminar con el tradicional encendido del pebetero. La Olimpiada Deportiva Universitaria es organizada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil a través de la Coordinación de Cultura Física y Deporte. En las instalaciones de UGESILAO, Unidad Universitaria, iniciaron actividades la primera generación del taller Cuidadores de Adultos Mayores. El objetivo de este taller es generar condiciones para la vivencia de una tercera edad saludable y plena en acompañamiento de las y los cuidadores a través de herramientas de cuidado de la salud física y mental. UGESILAO, Unidad Universitaria, es un proyecto educativo y cultural que implica la creación de un bachillerato vocacional y diversas opciones de educación continua. En el marco de los 50 años del Festival Internacional Cervantino, se presentará la puesta en escena, El Coleccionista de Nubes, una coproducción entre la UG, el FIC y la Fundación Cultural Enrique Ruelas AC. Esta obra, además de recordar al maestro Ruelas, muestra el talento e importancia del teatro universitario a través de varias disciplinas dando un paseo por escenarios guanajuatenses. Las presentaciones serán el 22 y 23 de octubre en el Teatro Principal a las 18 horas. Pueden consultar más información en www.cultura.ugto.mx Hasta aquí algunos eventos de la semana. Nos vemos en la próxima edición del noticiero Antena Universitaria UG. 290 años de excelencia educativa.